Nos encontramos con un referente cultural de la región, no únicamente de aquí, de Teodelina, sino también, yo diría, del noroeste bonaerense del sur santafesino y que está explorando, que ya ha explorado el año pasado nuevos terrenos, hemos estado exportando talento local hacia otras localidades y estamos con Pablo Leyer porque es el trigésimo encuentro de teatro que se va a realizar con una convocatoria enorme y el éxito del año pasado. Estamos viendo si lo volvemos a repetir. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marina? Gracias por venir y gracias por estar en cada una de las manifestaciones culturales que estamos teniendo. La realidad es que ya está superado el éxito del año pasado porque, digamos, el encuentro, como dijiste correctamente vos, cumple 30 años, pero lo cierto es que durante los últimos cuatro, ante últimos tres, no pudimos hacerlo por la pandemia, sí se hizo de manera virtual, que por supuesto no es lo mismo. El año pasado volvimos a la presencialidad, pero de manera muy chiquita, porque la idea del año pasado fue no perder la continuidad. Fue algo muy chico, muy, podría decirse, de entrecasa. Con la promesa de que este año, como eran los 30 años, el gobierno nos iba a habilitar una línea económica mucho más amplia para poder trabajar más cómodos. Así que en marzo comenzamos a recordarle eso a nuestro jefe de gobierno, a Joaquín Poleri. No se hizo el tonto, por suerte, lo recordó. Y la realidad es que empezamos a trabajar de manera muy cómoda, y cuando digo muy cómoda, hablo de disponer de lo que se pidió. Con discreción, como debe ser, por supuesto, no es que se gastó por gastar, pero teníamos temas. Este salón donde estamos ahora, que es el Club de los Abuelos, es un salón antiguo, que no tiene acústica. Entonces, ¿qué nos pasaba? Nosotros traemos obras a la sala teatral y a este salón. Pero las obras que venían acá, por una cuestión de acústica, no se lucían. Se perdían. Claro. Entonces, lo que yo propuse en su momento fue entelar, comprar telas. La primera opción que surge siempre es la friselina, que es lo más barato. Y dije, para poner friselina, déjenlo como está. Se compró esta tela, que es una... no me sé el nombre, algo de mecánica. Que es mucho, mucho más cara. Pero la realidad es que ahora que está puesta y que escuchamos el audio, la acústica, nos damos cuenta de que valió la pena la inversión. Y como esto, infinidad de cosas. Desde el invitado, que es un lujo, que es Alberto Fernández de Rosa. La cantidad de elencos. Normalmente eran nueve elencos, ocho, diez, como mucho. Este año recibimos 57 solicitudes de inscripción, de las cuales tuvimos que desestimar algunas de entrada, porque no tenían derechos de autor, porque, bueno, algunos problemas legales. De ahí quedaron 37, 38. Y ahí empezó lo difícil, porque de todas esas había que elegir las que finalmente iban a quedar e iban a participar del encuentro. Por otro lado, yo empecé a dirigir el grupo Carlos Galleri, que es el grupo organizador de todo esto, hace algunos meses. Entonces, mi idea es darle una nueva impronta que tenga que ver con la pluralidad, que tenga que ver con la... El concepto de que, como el arte es subjetivo, también tengamos noción y consideración de que todas las miradas que podemos llegar a aportar van a contribuir a esa subjetividad que tiene el arte. Entonces, lo que hicimos fue agarrar esas 30 y pico de obras que quedaron. Con todos esos videos nos vinimos al teatro, que tenemos una pantalla gigante, un proyector. Miramos las 37 obras de teatro completas y se votó de manera democrática entre todos los integrantes del grupo. Eso arroja un resultado que algunas obras a mí no me parecían interesantes para traer, pero tengo que entender que si la mayoría del grupo las vota es por algo. Es ahí donde uno empieza a entender que no todo lo que a mí me gusta le gusta a todo el mundo y no lo que a todo el mundo le gusta me gusta a mí. Pero la realidad es que tenemos un público que va a venir de todos los estratos, de todos los ambientes, entonces hay que tener para todos. Y de ahí salieron 12 obras. Ese día yo me voy a mi casa, me acuesto y me habían quedado cuatro obras dando vueltas en la cabeza entonces llamo a una reunión al día siguiente y los hago ver, primero hago como una especie de desmontaje de esas cuatro obras, lo que les digo a chicos yo lo que veo en estas obras es tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa miremosla de nuevo, bueno al final quedaron 16. Esas cuatro también entraron y después subo que meter esas 16 obras en cuatro días. O sea, cuatro obras por día tendríamos, ¿no? En realidad hay tres el día inaugural y después hay dos días de cinco y un día de cuatro, creo que es así. No, un día de cinco, un día de cuatro y otro de cuatro. Pero como estamos trabajando en equipo y cuando digo en equipo se habla desde lo gubernamental, digamos, todas las secretarías, todas las subsecretarías todas las personas que de una manera u otra integramos el gobierno estamos trabajando todos a la par. Esto significa que, por ejemplo, desde la Secretaría de Deportes se nos proponga tal cosa, tal idea que la sumamos que se va a ver en la apertura que va a ser el viernes, este viernes a las cuatro de la tarde frente al teatro un desfile aéreo bomberos si vamos a ser payasadas y escándalos lo hacemos a lo grande. Leodolina nunca se queda en la chiquita tiene ganas de competir con el sur santafecino y tiene ganas de lucirse y por eso siempre hace cosas como fue el otro día que prendieron fuego un auto para que los bomberos voluntarios puedan hacer el simulacro. ¿Los teodolineses tenemos competencia en el sur? Me parece que no, tenés razón tenés razón, tenés razón me corregiste bien a tiempo Somos la prueba del barco del sur santafecino reagrandado el pibe No, la realidad es esa que lo que hagamos sirva y quede en la memoria eso que vos decís del otro día el prender fuego un auto en el medio de la calle y la realidad es que quedó en la memoria colectiva y lo que va a pasar este viernes con ese desfile inaugural con aviones volando con, bueno, no puedo contar todo No cuentes todo, no, no, no solo decís que va a ser una cosa magnífica, gigantesca Después aparece otra propuesta de traer a la Phoenix Jazz Band La Phoenix Jazz Band estaban ayer aterrizando volvieron de una gira por Estados Unidos anteayer estuvieron en Nueva York vienen de ganar un premio Conex vienen de ganar premio Gardel y la realidad es que cuando nos plantearon eso es que ustedes están locos porque no nos va a alcanzar y sin embargo, bueno llegamos a un acuerdo y van a estar acá en este bar teatrero que es lo que reemplaza la vieja carpa es un espacio cerrado acogedor, íntimo donde va a haber luces de velas arañas colgando el techo manteles hasta el suelo darle esa impronta de los años 50, 60 con esa banda de jazz el viernes pero que sea un bar a la que la gente venga a escuchar una buena música y se pueda hablar sobre lo que acabamos de ver vamos a estar los actores los directores los elencos que actuaron Fernández de Rosa que podamos tener ese encuentro porque por ahí se llama encuentro y a su vez la gente del público que tenga ganas de charlar puede venir también porque es un bar que va a estar abierto a toda la comunidad va a haber una barra de tragos van a haber algunas cosas para picarnos no se va a servir comida porque no vamos a establecer una competencia con los bares esa es la realidad los bares de Teolina van a trabajar tanto o más que esto ¿verdad? lo que se trata es de recitales que va a haber las tres noches la primera noche la Phoenix Jazz Band la segunda noche un dúo de un saxofonista y una violinista y la última noche un pianista pero a todos se les pidió que lo que hagan sea moderno que no nos vayamos a un recital de Beethoven Mozart Bach que no da ni para el lugar ni para ¿sí? que seamos una especie de Casa Blanca volvemos alto esa es la idea así que eso es lo que vamos a vivir esto que de sencillo no tiene nada levanta la vara muy alto y me imagino que ya debes estar pensando en las proyecciones del 2023 o sea no sé ni cómo me llamo hoy porque piensas en el que viene pero básicamente va a haber una muestra de arte de Fernando Bertone que es un poco nuestro y un poco de ustedes de Arenales este bar teatrero va a estar lleno de obras de Fernando que ahí estamos viendo algo que escribió la curadora de una exposición que acaba de hacer las obras como siempre van a ser a la gorra no hay entrada no hay un precio de entrada digamos es una gorra consciente lo que buscamos es que cada uno de los que venga entienda que el arte tiene un valor cada uno le dará el valor que pueda o que quiera pero por eso apelamos a la conciencia lo único que va a tener costo es lo que se consuma obviamente pero por ejemplo venir a ver el recital de jazz es gratis los otros recitales son la gorra es toda la gorra popularizar la cultura no significa necesariamente lo que vos hacías referencia el otro día de las culturas populares y de acercar los diferentes tipos de cultura a la clase popular que es alguna forma de presentar un lado y el otro que muchas veces suele suceder que no se encuentran si alguien no fuerza ese encuentro hay un prejuicio bastante doloroso con respecto a eso por ejemplo mi papá era albañil y tenía una cultura filosófica envidiable y yo creo que hay mucho de eso uno transpola muchas cosas entonces decir si yo cobro una entrada para un recital y estoy dejando gente afuera y esa gente que puede llegar a sorprenderme nosotros tenemos un equipo de laburo en el que somos todos iguales porque acá no hay ni jefes ni indios de hecho me ves como estoy vestido estamos desde el super sexy no se ve si no ni se te ocurra mostrar eso quédate ahí sexy y atrevido estamos laburando desde el lunes colgando arañas claro estamos trabajando por ejemplo con uno de los chicos de la comuna y si nos quedáramos con el prejuicio nos perderíamos la posibilidad de haberlo escuchado hoy tocar el piano hoy trajeron un piano porque la fénix pidió un piano trajeron un piano y la puta madre que anda por allá y él se baja de colgar la araña y se pone a tocar el piano y toca para elisa ¿no? si no y uno dice ¿cómo? ¿qué te ha pasado? claro esa estupidez que muchas veces tenemos o se tiene de que no si él es el empleado de la comuna que colgar la araña no está capacitado para y yo no sé tocar el piano ¿sí? entonces eso es lo que yo quiero que acá seamos todos iguales desde un lugar maravilloso y vayamos elevando 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 bueno haceme la invitación los días los horarios si ya me dijiste que es libre que es gratuito que es entrada general para todos desde qué horario nos convocamos y a dónde podemos encontrar la información general en qué página va a estar publicado porque seguramente las palabras a veces se las lleva el viento pero al menos tener un lugar hola Marina te invito a mi fiestita de teatro que va a dar comienzo este viernes a las 4 de la tarde frente al teatro Julio Gutiérrez Martín calle José Roberti a media cuadra de la plaza ante Odelina todo va a ocurrir en dos edificios contiguos porque como las obras son una atrás de la otra la idea es que la gente salga de un lugar y entre al otro constantemente y el bar también va a estar en el medio de esas dos cosas viernes 7 que es feriado sábado 8 domingo 9 y lunes 10 que es feriado la actividad comienza a las 11 o sea el viernes a las 4 de la tarde con el desfile y ahí largamos con todo lo que tiene que ver con el teatro el sábado a las 11 de la mañana se va a hacer el desmontaje y debate de las obras que se vieron el día anterior el domingo se va a hacer el desmontaje ese desayuno es libre puede venir quien quiera también si no entendió algo de una obra el día anterior o si hubo algo sobre lo que tiene que decir puede venir también a hacerlo la programación está en el instagram del grupo carlos galleri es arroba grupo carlos galleri galleri es g a g g e r i y si no en la página del gobierno de teodelina teodelina arroba teodelinagov ahí encuentran toda la programación muchísimas gracias por favor gracias a vos por haber venido y verte tan joven bonita y sexy como siempre nos vemos desde la localidad de teodelina les informo marina brillar